Hola, ¿qué tal le está? ¿Qué tal te vea? La de arriba. Ahora ya. Ya. Venga, Lidia. Está alicia de que tiene aquí la cochila. Ya se lo dice. 10 por el local 36, 47, 14. Lo que hay no quiere nada, que les ha pasado a la rica. ¡Venga! ¡Venga, linda! ¡Venga, primero! ¡Vamos! ¡Aplausos!